Buenos días, bienvenido a la universidad. Gracias. Mi posibilidad no es buscar la banda presidencial, no me importa eso, no me interesa. Me interesa lograr la posibilidad de ser para cambiar la actitud de las personas. Un edificio lo hace cualquiera, una carretera lo hace cualquiera, un hospital lo hace cualquiera, construir lo que sea lo hace cualquiera. Pero cambiar la actitud de los mexicanos creo que nadie lo está intentando. Se la leo a la comunidad universitaria, a la Universidad de Anáhuac, gracias por esforzarse y construir a través de la educación en México que queremos. El humano talentoso y preparado genera y construye familias fuertes. Me siento orgulloso de poder dejar aquí la semilla de la nueva independencia. Con cariño y admiración, me bronco. Porque si nosotros queremos que pase, pasa. Pero si no hacemos nada, como decía Gabriel ahorita, si ustedes se quedan apáticos ahí sentados, no, pues acaban lo mismo. ¿Cuántos de ustedes están a gusto con el sistema político mexicano? ¿Cuántos de ustedes no están a gusto? Levanten la mano quien no está a gusto. Y se van a quedar ahí, así nomás. No, yo no estoy a gusto. O van a participar. Por quien sea, por quien quieran, por el que les agrade. Pero o sea, háganlo. Participen. Inquieten a su propia sociedad. No se queden ahí. Gracias por lo que les agradecemos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.